La alambrada se corta con cizalla Saben lo que dices, no saben lo que callas Siempre queda humo donde hubo llamas El nivel de camas, la droga pachas Suenan flautas, cobras hipnotizadas Le pongo a gallas, perro peligroso No te pases de la raya, no te pases de la raya En el Mercedes Benz quemando las gomas Nos santamos las reglas, señales luminosas De noche por las calles de Córcega Mafia italiana haciendo la ronda Palmas como el cigala La alambrada se corta con cizalla Saben lo que dices, no saben lo que callas Siempre queda humo donde hubo llamas Palaseras, en la bepa Negocios en la azotea Nos vigilan desde fuera Cámaras en cada esquina En mi vida, en mi vida Entre las ruinas de Roma Escondidos en las sombras Libertad a cuenta gotas Como jaulas, como rejas Todo lo que olvidas se evapora Haz memoria, sigo girando en la noria Fuera de mi trayectoria El karma me odia, la calle me ama Los pies en la tierra fumando rama y quemando coma Mis instintos me traicionan Mis instintos me traicionan Yo un lobo, tú mi loba Tú el nudo, yo la soga Yo un lobo, tú la loba Tú el nudo, yo la soga 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 Yo la soga Heridas abiertas, espinas clavadas Drogas duras, drogas blandas Se reto de alcoba Nanas en la cuna Amor de mama Amor de mama Toco palmas, como el cigala La alambrada se corta con cizalla Saben lo que dices, no saben lo que callas Siempre queda humo donde hubo llamas Mi piel de camas, la droga pachas Suenan flautas, cobras hipnotizadas Le pongo a gallas Perro peligroso, no te pases de la raya No te pases de la raya Toco palmas, como el cigala La alambrada se corta con cizalla Saben lo que dices, no saben lo que callas Siempre queda humo donde hubo llamas Mi piel de camas, la droga pachas Suenan flautas, cobras hipnotizadas Le pongo a gallas, perro peligroso No te pases de la raya No te pases de la raya Lágrimas negras, lágrimas saladas Ríos de tinta, aguas pasadas Agua pasada, aguas pasadas Agua pasada, sonrisas patadas Tu nombre y el mío, escrito en la misma bala Escrito en la misma bala, tu nombre es el mío. Escrito en la misma bala, tu nombre es el mío. Escrito en la misma bala, escrito en la misma bala.